Música Me sacaron de chirona, hoy día se me escobería, ya despido grande el saco y me borran de la linda, no más vuelvo de Chicago, ya les pagaré esas cuitas. Música 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 Te presentamos a ti y al mundo entero. Señoras, señores, aquí están los que arriesgan la vida, público bonito, cuando un jinete tarda mucho en el cajón, cuando se cae de mero de este reparo se le recuerda hasta el 10 de mayo, pero te reitero un comentario muy acertado. Música 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 suelta lo que yo quiero darlo señor vámonos bienvenidos a la fiesta de la preciosa sangre de Cristo bienvenidos a Huehuepa el guerrero que se estuvo llevando las mañanitas así lo decidimos no te acabes a Huehuepa el guerrero la preciosa sangre de Cristo está de fiesta todos con gusto y placer a felicitarte macho, lo que vaya a ser, lo que vaya a ser puro ambaxi y no querer y puro asmatir atención público bonito viene el penártico caso al macho se llama desmadre tejano es el 3881 en Zagarfa venga, venga, con todo menos con miedo con todo menos con miedo atención público bonito, quítense que llegaron los especiales háblanse porque llegó la primadora atención chaparrito diodo oaxaqueño le está metiendo la mano al fuego a ver si no se quema a ver si no se quema le está metiendo la mano al fuego y dice el jinete lo observa y lo divisa pero hay algo que no le gusta hay algo que le disgusta ¡Huerta gallo! aquí te lo presento se llama desmadre el desmadre tejano el jinete está aguantando con una mala venta ya se lo sacó vaya a pelea niño de oro de Oaxaca y no queremos lo está haciendo a pedazos le queda en piso ¡corre por tu vida! ¡No, no, 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 no! el jinete lo observa y lo divisa pero hay algo que no le gusta hay algo que le disgusta ¡Huerta gallo! aquí te lo presento se llama desmadre el desmadre tejano el jinete está aguantando con una mala venta ya se lo sacó vaya a pelea niño de oro de Oaxaca y no queremos lo está haciendo a pedazos le queda en piso ¡corre por tu vida! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué les das a tus tonos perfeitos? El jinete cuando está caído cuando está lastimado no solo soplen esos círculos que todavía el ser humano lo ha inventado la vida ha prestado para toda la raza que está en el licitado los demás a mi papá Chicho Moreno poniéndole la magia no adelante en un motor para que tu toro juegue o no juegue ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, listo! ¡Vámonos! ¡Vagabundo de Acatatio y Osorio Puebla! ¡Con todo menos conllevo con todo lo dijo Lupe! ¡De una vez lo que vaya a ser! ¡De una vena lo que vaya a ser! ¡Y dice! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uy no! ¡Puerta! ¡Ábrale la puerta! ¡Este se llama el 2x1 con un giro descomodal increíble! ¡Pero menos más que monta de este jinete! ¡Con una mama al viento y la onda al fatal! ¡Ya mucho más en esto! ¡No te vayas porque te fuiste! ¡No, señor! ¡El aplauso del jinete! ¡El aplauso! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señor! ¡Vámonos! ¡Usted público! ¡Este se llama el mochomo! ¡Aguas! ¡Aguas con el agua! ¡Aguas con el agua! ¡Aguas con el agua! ¡Vamos a verlo! ¡Mochomo de la primadora! ¡El jinete ya abrió el compás de la pierna! ¡Ya le está quitando el seguro a la pistola! ¡Ya le quitó el seguro a la pistola Le va a salar, le va a salar al gatillo. Atención público. El Guillete le va a salar. Le va a salar al gatillo. Le va a salar al Mochumo. Le va a salar al Mochumo. Esmina, defensivo pueblo. Esmina hacemos lío. Se llegó el momento de brillar. Se llegó el momento de brillar, Ginete. Se llegó el momento de brillar. Le va a salar al gatillo. Le quedó, le quedó al gatillo. Se va a còn vor. Se llevó el momento de brillar, jinete, se llevó el momento de brillar, le bajará el gatillo, le quedó, le quedó el gatillo, se llevó el mochomo, ahí te va la vuelta de tal poderoso, lo está quemando, se fue, mochomo, no te acabes mochomo, no te acabes mochomo, listo de la mañana. La última palabra, yo solo te digo que el toro está alineado con un huapán, yo solo te lo comento, listo, listo, vámonos, vámonos. El ganadero le brinda puerta al jinete, el ganadero le está brindando puerta al jinete, listo, Acapulco, listo, Acapulco, listo, revólver, preparad, apuntar, inicie, 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 fuego, cayó, fuego, petante salió, petante salió, Venga, jalón, del petante, revólver, está en problemas, revólver, está en problemas, echa en una mano al jinete, reacomoda la vertical, Venga, pedazo de monta, reacomodó la vertical, revólver de Acapulco, en el petante de Rancho el Patrón. Venga, lazo, venga, lazo. Rancho el Patrón se quita el sombrero y le agradece al público, y le agradece al jinete. ¡Un aplauso fuertísimo, señor! No sé si hay aquí en la fueste a la queda, pero aquí está el trono, va a tratar de derribar a su jinete, y el jinete viene a tratar de quedarle y a ponerle su santo juicio. ¡Doscientos a la queda! ¡Aquí está descarado y hay quien la tome! ¡Doscientos al paloce y doscientos a la queda! ¡Bandido de Santana, Puebla! ¡Listo, mis amables amigos! Casillero sexto de pares, en el sexto de pares viene bandido, y acá viene este jinete, atención público bonito, vamos a verlo, y dice, y dice... ¡Funga porque se arroca y se hace espuma! ¡Empezó el giro letal! ¡Empezó el giro incontenible! ¡Empezó la vuelta! ¡Vuelve a porrazo y apesta derrota! ¡Vuelve a porrazo y apesta derrota! ¡Ese es el ensamanado troll! ¡Ensamanado troll! ¡Los especiales del Bermejal! ¡Ya lo puso una vez en el piso! ¡Lo puso una vez en el piso! ¡Ya lo puso una vez en la arena! ¡Ahora va a intentar a buscar la queda! ¡Va a intentar a buscar la victoria! ¡Porque la derrota se llega sola! ¡La derrota llega sola! ¡Vamos a buscar la victoria! ¡Se arremangue el pantalón! ¡Se acomodan las chaparreras! ¡Y viene la batalla! ¡Y viene la guerra! ¡Con todo menos con miedo! ¡Ábrala porque se llena! ¡Es el Volcancito y la privadora! ¡La privadora! ¡Listo! ¡Listo diablito de tu ala! ¡Se llegó el momento de sacarte la espina! ¡Aquí está la revancha! ¡Es de la revancha! ¡Volcancito lo está haciendo feo! ¡Lo hace feo! ¡Fellísimo que lo hace! ¡Lo vuelve a poner en el piso! ¡Cero y van dos! ¡El toro es inquieto y eso es por naturaleza! ¡El toro es inquieto y eso es por naturaleza! ¡Y el jinete vendrá a tratar de colmar cada reparo de este ejemplar! ¡A tratar de colmar cada reparo de este cuernú, pero de pavor y peligro! ¡Que se llama la obra de arte! ¡Todo listo señores! ¡Todo listo! ¡Todo preparado! ¡A la orden para hacer el desorden! ¡A la batalla nos vamos! ¡A la batalla nos dirigimos! ¡Siempre pendientes! ¡Todo listo! ¡Dice Puerta Gallo! ¡Con ustedes la obra de arte! ¡Con ustedes su giro! ¡Y con ustedes ya el porrazo! ¡A la batalla nos dirigimos! ¡Siempre pendientes! ¡Todo listo! ¡Dice Puerta Gallo! ¡Con ustedes la obra de arte! ¡Con ustedes su giro! ¡Y con ustedes ya el porrazo! ¡Con ustedes el porrazo! Este toro es muy inquieto Este toro es muy inquieto ¡Venga, se jinete! ¡Vamos a abrir el compás de la pierna! ¡Vamos a intentarlo y vamos a hacerlo! A ver qué pasará A ver qué pasará A ver cuál va a ser el veredicto final de la jugada A ver cuál va a ser el veredicto final de la jugada 14 años, el más chico De la manada del cabrito de Nopala, Oaxaca ¡De Puerta Gallo lo agarró desde abajo! ¡Lo agarró desde abajo! ¡Y desde abajo lo derribó! ¡Desde abajo lo derribó! ¡Y modo! ¡Todo listo! ¡Todo listo! Vamos a ver No estoy guapo, pero estoy de moda Dicen sus chaparreras Niño de Santa Cruz Dicen que no es guapo, pero está de moda Eso dicen sus chaparreras azules Venga jinete, ya viste que el torre es inquieto Ya viste que va tan difícil que te brinden los claros Ya viste que no lo vas a encontrar perfecto Ya lo divisaste, ya lo observaste Si le encuentras la cuerda al trompo Pues hay que bailarlo Si le encuentras la cuerda al trompo Báilalo mijo, báilalo ¡Báilalo! ¡Fuerta Gallo! ¡Aquí está el garcito! ¡El especial del verdecajo y lavo! ¡Jugada peligrosísima! ¡Eche en una mano! ¡Báilalo mijo! ¡Báilalo! ¡Báilalo! ¡Fuerta Gallo! ¡Aquí está el garcito! ¡El especial del verdecajo y lavo! ¡Jugada peligrosísima! ¡Eche en una mano! ¡Lo está haciendo pedazos! ¡Levántelo! ¡El jidete está mal! ¡El jidete está mal! ¡Échenle una mano! ¡Échenle una mano! ¡Está privado! ¡Amigos paramédicos! ¡Paramédicos urgente! Vamos a trasladarlo hacia un hospital Si no hay paramédicos vamos a trasladarlo hacia un hospital Mis amables amigos ¡Eso ahorita! Aquí está la suerte del jaripeo Porque el jaripeo es suerte ¡La suerte del jaripeo! ¡No es deporte! ¡No hay reglamentos! ¡El mexicano es cabrón! ¡Entre Estados Unidos existe el rodeo! ¡Pero el México es una suerte! ¡Y es la suerte del hombre del campo! ¡La suerte del hombre del campo! ¡El arte de dominar o no ser dominado! ¡La suerte y la batalla entre el hombre y la bestia! ¡La bestia contra el hombre! ¡El hombre y la bestia! ¡La bestia contra el hombre! ¡Y dice! ¡El hice quinate! ¡Dice! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ábrale a la furia roja! ¡Empieza el calo de hacia adelante! ¡Locale hacia los cuadros! ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de todo! ¡El hice! ¡El hice quinate! ¡Dice! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ábrale a la furia roja! ¡Empieza el calo de hacia adelante! ¡Locale hacia los cuadros! ¡Dios mío! ¡Qué pedazo de todo! ¡Checamos al jinete! ¡Checamos al jinete! ¡Furia roja! ¡Checamos al jinete! ¡Esperamos que todo esté bien! ¡Locale hacia la cuerda del toro! ¡Y lo maltata de una manera muy fea! ¡Este es el Julio! ¡Es un grandote! ¡Es un americanote potente! ¡Es un americanote potente! ¡Por eso se ganó el sobrenombre del Rancho! ¡Rancho MTZ está todo listo! ¡Vámonos a la ciudad! ¡Atención al centón! ¡Venga jinete! ¡El jinete ya lo tengo agrado! ¡Lo tengo agrado! ¡Vamos a ver qué pasa! ¡Este se llama Juárez! ¡La última en la web! ¡La tierra bendita de Dios! ¡Aguen huepa! ¡En este lo vamos! ¡Con este lo despedimos! ¡Un baile ingeniero americano! ¡Fuente gallo! ¡Ah, qué poderío de toro! ¡Ah, qué poder de toro! ¡Eh! ¡Se llama el pulgui de Río Piso al jinete! ¡Qué poder de toro! ¡Qué galones de toro! ¡Qué galones de toro! ¡Qué galones de Río Piso al patrón! ¡Señoras, señores! ¡Nosotros que trabajamos para ti! ¡Nosotros que vivimos de ti! ¡Porque tú eres el que nos das de comer! ¡Nos vamos a quitar el sombrero! ¡Como un acto de humildad! ¡Y si te gustó lo que tú acabas de ver! ¡Regálanos un aplauso! ¡Y si no, un servido! ¡Muchísimas gracias, público bonito! ¡Gracias! ¡Gracias por permitirnos llevarte a moción! ¡Que suenen una diana! ¡Amigos de la banda, también que Dios me los bendiga! ¡Gracias! ¡Amigos de Huahuapan, que Dios me los bendiga! ¡Y que a nosotros, que no nos olviden! ¡Eh! ¡Gracias! ¡Gracias!